Hola clase, me llamo Samuel, obviamente, y quiero presentarles sobre mis tres cuentos infantiles. La edad para mis cuentos infantiles es 11 a 12. Mi tema general es el medio ambiente y la protección de él, y también es sobre el acosamiento que experimenta mi personaje principal, Matías. Él es de Chile y entonces está en los Estados Unidos y está experimentando mucho acosamiento de otras personas por su identidad chilena y su amor de la naturaleza. Mi primer cuento introduce eso. Él está hablando con sus padres sobre el acosamiento que experimenta y que no está alegre en su escuela. Ellos están diciendo, diciéndole que él necesita, o que ellos van a cuidarte de él. Entonces van a tener una conversación con la principal Wright. Segunda historia es sobre esta conversación. Y básicamente, profesora Wright les dijeron a Matías y sus padres que ella quiere tener una presentación cultural. Ellos pueden ser los líderes de él. Van a compartir su historia y su cultura chilena para que el acosamiento desaparezca. Mi cuento final básicamente se llama La Asamblea. Matías está pensando mucho en cómo si esta asamblea va a deshacerse del acosamiento que experimenta él y otras personas en su escuela. En la terminación de mi cuento, todos los chicos están saliendo de este cuarto donde estaba la asamblea. Y ellos están diciendo, buena onda es la naturaleza, que significa Chilean slang para How Cool is Nature. Entonces, hay esa idea que ellos han aprendido sobre la cultura y ahora respétela. ¡Gracias! ¡Gracias!